¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy como Cardi Bree! ¡Soy la más guapa! ¡Así soy yo! ¡Woo! Tranquilízate, criatura infernal. ¡Woo! ¡Eva, ya viste mi trasero! ¡Voy a ser la envidia de todo mundo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ve lo que hiciste, mocosa! ¡Oops! ¡Lo siento, hermanita! ¡No era mi intención! ¡Fue por esto! ¡Qué onda! ¡No entiendo! ¡Aaah! ¿De dónde rayos sacaste eso? ¡A ver, enséñame qué traes ahí! ¡No! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ya! ¡Déjame en paz! ¡¿Por qué me atacas?! ¡Ah! ¿Estás mal de la cabeza? ¡Esto es mío! ¿Por qué te pusiste mi máscara facial en tu trasero? ¡Aaah! ¡Uchi! ¡Aaah! ¡Estaba intentando verme genial! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cómo se te ocurrió esto? ¡Aaah! ¡Me tienes envidia! ¡Me quedaba muy bien! ¡Vas a ver! ¡No quiero que vuelvas a tocar mis cosas! ¡Mamá! ¡Eva me está regañando! ¡Cállate ya, llorona! ¡Aaah! ¿Qué está pasando aquí? ¡Basta! ¡Mamá! ¡Ahí está Eva! ¡Mamá! ¿Sabes en dónde se puso esta mocosa mis cosas? ¡Ya párenle! ¡Es suficiente! ¡Ya! ¡Lístense para la escuela! ¡Ya! ¡Déjame tranquila! De acuerdo, chicos, ¿qué les parece si hacemos un baile para elegir a la mejor pareja de la escuela? ¡Vaya! ¡Eso estaría súper! ¡Es lo que siempre he soñado! Y también tendrán que presentar un acto. Eso podría subir sus notas. Así que prepárense. ¡Oh, wow! No hemos tenido un baile en mucho tiempo. ¡Estoy de muy mal humor! ¡Todos me chocan! ¡Hola, Eva! ¡Cállate! ¡También me chocas! ¡Eva! ¿Puedes creerlo? ¡Kitty va a organizar un baile y un concurso de parejas! ¡Da igual! ¡Yo no participo! ¡Oh! ¿Acaso te asusta mucho perder, Eva? ¡Ya lo sé! ¡Nunca podrías contra mí! ¿Eso crees? ¡Pues no te tengo miedo! ¡Uy, uy, uy! ¡Escuchen! ¡Zack y yo vamos a ganar! ¿Qué? Pero yo ni siquiera... ¡Cállate! ¡Ya lo decidí! ¡No vamos a dejar que esta rata nos gane! ¡Ey, tú! ¿Cómo te atreves? ¡No dejo que me llames así! ¡Me las pasa a pagar caro! ¡E igual yo voy a ganar! ¡Oh! ¡Suéltame! ¡Le daré un puñetazo y ya no concursará! ¡Eva, ya cálmate! ¡No puedes tratar a la gente así! ¿Por qué la defiendes? ¡Si quieres, deparejate con ella! ¡No sería mala idea! ¡Porque Zack necesita a una chica normal! ¡Uy! ¡Ven aquí! ¡Increíble! ¡También nos van a dejar participar en el baile! ¡Sí, va a estar muy bonito! ¡No puedo rellenar el formulario correctamente! ¿Quién de ustedes entiende qué poner? ¡Yo digo que todos pongamos que los niños más cool de la escuela van a participar! ¡Sí! Así queda claro que somos nosotros! ¿Qué están haciendo aquí, mocosos? ¡Fuera de aquí! Estábamos inscribiéndonos al concurso del baile. Podemos estar aquí. ¿De en serio? ¿Y? ¿Ya viste que no podrás ganarme, Eva? ¡Las niñas son mejores que tú! ¡Cállate! No saben escribir y mucho menos bailar. Lo que pasa es que nos tienen envidia. ¡Ríenme! ¡Somos más cool que ustedes! ¡Fuchi! ¡Hasta acá lleguen las babas! ¡Les voy a dar una lección! ¡Tomen esto! ¡No sabemos defender, grandolones! ¡Es increíble! ¡Los mocosos también van a participar! ¡Pero qué locura! Eva, ¿por qué Tina no irá al baile? No tiene pareja. Nate está con Casey y tú conmigo. ¡Los chicos grandes son malos! ¡Sobre todo Eva! ¡Sí! ¡Mi hermana es muy malvada! ¡Chicos! ¡Díganos en los comentarios si ustedes son hermanos mayores o menores! ¡También díganos cómo es su relación con sus hermanos! ¡Mmm! ¿Alguien ha llamado a los chicos del club? ¡Así que vamos a ganar! ¡Sí! ¡Pero qué les pasó! ¿De verdad están así de musculosos? ¡Oh, guau! ¡Mía! ¡Nos están engañando! ¡Es falso! ¡Tan pronto nos descubrieron! ¡Tantuelos! ¡Mejor hay que prepararnos para el baile! ¡No! ¡No quiero! ¡Qué flojera! ¡Ay, tengo hambre! ¡Ya basta! ¡Hay que planear nuestro acto! Eh, Tyler, ¿recuerdas que hacías trucos de magia? Creo que me acuerdo Mmm, ok A ver, ya quítate esa camiseta Hay que ensayar un truco Ok Observen Van a ver cómo desaparece este pedazo de pastel ¿Sí? Ok Y... Uno Dos Tres ¡Oh! ¿Ya era el truco? ¡Tyler! ¿Por qué te estás comiendo el pastel? Se supone que eso era para el final Perdón Te dije que tenía hambre ¡Qué fruto eres! ¡Has arruinado mi número! ¡Vamos a perder! Siento lástima por ellos No te preocupes Así tendremos menos competencia ¿Aló? Sí, Tinochka Ya voy para tu casa Sí, te veo pronto Hola Ah, Zack ¿Qué estás haciendo aquí? Hola Vine a verte para hablar contigo Ah, lo siento Hablamos después Voy a casa de Tina Luego planeamos nuestro acto Lo siento Pero no vamos a participar juntos ¿Cómo que no? Quiero que terminemos Así que no pienso ir al baile contigo Ah, Zack ¿Pero cómo? ¿Qué es esta tontería, Zack? Perdón, pero quería decírtelo antes Adiós Me ha dejado a mí ¿Cómo ha podido? ¿Qué es esta tontería, Zack? ¿Qué es esta tontería, Zack? ¿Qué puedes tener? Mamá Tienes razón Lo voy a intentar Conseguiré a alguien más Esa es la actitud Caramba Estamos fritos Te dije que la idea de las velas era terrible Fui yo quien te lo dijo Ahora seguro que Eva me va a matar Estas eran sus cosas Pues digámosle que hubo una explosión Y que tu ropa se quemó Mi hermana es tonta Pero no tanto Entonces hay que esconderlo todo Y decimos que no sabemos nada de nada Tú limpia esto Y mientras yo voy a distraer a Eva Para que no se dé cuenta de lo que pasó aquí ¿Dónde está esa Eva? Este es el peor día de mi vida ¡No te quiero ver aquí! Eva, sucede que... Bueno, lo siento Lo hice sin querer ¿Qué? ¿Ahora qué demonios hiciste? Bueno, lo... Siento ¡Este es el colmo! ¿Estabas jugando béisbol en mi cuarto? Pues, ¿dónde más iba a jugar? Afuera hace frío ¡Estúpida! ¿Por qué me haces esto? Ya estoy bastante triste porque Zack me terminó Y ahora esto... ¿En serio? ¿Zack te terminó justo antes del baile? ¡Pero que luce! ¡Ahora sí te pasaste! ¡Te haré lo que le hiciste a mi laptop! ¡Ya cálmate! ¡Ya cálmate! ¡Es una broma! ¡No ves, era una calcomanía! ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Pues ahora lárgate o te voy a dar una buena paliza ¡Qué horror! ¡Esa mocosa solo me da problemas! ¡Eva! Vine corriendo cuando me dijiste que Zack te había dejado Parece que yo tampoco iré al baile ¡Tú tranquila! Hay que ver si los demás chicos de la escuela te invitan ¿Aló? ¿Adam? Ah, ¿te gustaría ser mi pareja para el baile? ¿Quién eres? ¿Eva, eres tú? No, definitivamente no Bye ¿Y bien? Dijo que no y colgó Ok, llámale a Dylan A lo mejor él sí dice que sí ¿Hola? Dylan, soy Eva ¿Para qué me llamas? Ah, escucha Si vas al baile conmigo Te puedo pagar bien ¿Que me vaya a dónde? ¿Aló? ¿Aló? ¡Demonios! ¿Por qué todos me están rechazando? Ok, tengo una idea Yo sé lo que hay que hacer Ven conmigo, vamos a la juguetería ¿Qué hacemos en la casa de este? Bueno, ya que no consigues acompañante de tu edad Puedes ir con uno más joven ¿Hablas en serio? Oh, hola ¿Qué hacen aquí? Tyler, nos preguntábamos si te gustaría ir al baile Con una chica más grande ¿Y yo qué gano con eso? ¿Qué listo es? Tú podrías ganarte este lindo auto de juguete Mira ¿Esto? Ajá No cualquiera tiene uno de esos ¿Es de control remoto? ¡No! ¿Hay botones para encender las luces? ¿O al menos para que la puerta se cierre sola? ¿No? ¡Ay, entonces no quiero nada! ¡No me interesa! Tyler, por favor Te compraré un kilo de caramelo si quieres ¡Oh, wow! ¿Un kilogramo de caramelos? ¿Cuánto es un kilogramo? ¡Ya! Tyler, decídete Está bien Voy a ser la envidia de todos por tener una chica tan linda de pareja ¡Ya lo verán! ¿Qué malvadiscos pasa aquí? Cindy, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Puede alguien explicarme por qué va a estar abrazando a mi pareja? Ya no seré tu pareja porque voy a ir al baile con la chica más cool, Eva ¿Crees que ella es cool? ¿Qué no ves? No tiene nada de chiste No tiene pareja y ahora quiere quitarme a mi Tyler Cindy, claro que no No pensé que fueras a participar ¡Pues ya lo haré! ¿Y tú qué haces ahí de pie? Eres mi novio Tenemos que ensayar ¿Ya ves? Ni siquiera iré con él ¡Domi! ¡Ya vamos a practicar! ¡Ay no! ¡Quiero ir al baño! ¡Ponte o pañal! ¡Eso es lo que yo hago! ¡Cuidado! ¡No jueguen así! ¡A mí es una buzón! Buenas tardes, mis Alice ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Quién eres? Yo soy Chris Vengo a recoger a mi hermano Donnie ¿Está aquí? ¡Ay, mía! ¡Guarda sus pañales! ¡Tanta! ¡Ajá! Se está divirtiendo con mía ¿Puedo ir a buscarlo? Él debe prepararse para el baile ¡El baile! Escucha Chris, tengo una idea ¿De qué idea hablas? Ayuda a mi hija mayor, Eva Por favor Necesita pareja para el baile Bueno, no veo por qué no hacerlo Cuente conmigo Genial Deja que los niños jueguen Vamos a que hables con Eva Ven Me dejó mi novio Si Casey se entera de que no tengo pareja ¡Estoy acabada! ¡Hija! ¿Por qué estás ahí? ¿Y qué más voy a hacer? Puedes... Empezar por calmarte Te tengo buenas noticias ¿Ah, sí? ¿Acaso me tienes una nueva pareja para el baile? De hecho, sí Le pregunté a un chico Y aceptó ir contigo al baile ¿Mamá? ¿Es en serio? ¡Mamá, gracias mil! ¡Eres genial! ¿Y quién es? Seguro que te va a encantar Se llama Chris Espero que no sea el Chris que tengo en la mente Hola, Eva No, 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 no Eva, ¿qué pasa? Es hermano de Donnie Y aceptó ayudarte Pero... Mamá Dicen Que está algo loco Es un chico normal Yo lo veo bien No, ¿por qué me pasa esto a mí? Eva, oye, si no quieres, puedo irme Pues vete Anda Buen viaje Te deseo lo mejor No puedo creerlo Dejaste ir tu oportunidad Mamá Por favor No te metas Yo prefiero perderme del baile Que tener que ir con ese tipo Y bien, Dino ¿Sigues sin querer participar en el baile? Ajá No me llama la atención Deberías ir con Zack Escuché que acaba de romper con esa Eva Escucha bien, cara de rata No quiero volver a escucharte hablando de mí Y además escuché Que no solo te dejó tu novio Sino que también te ha rechazado toda la gente a la que llamaste para rogar Casey, basta ¿Sabes qué? Voy a participar en el baile Y tengo la pareja perfecta ¿Sí? ¿Sí? Pues claro ¿Creías que no iba a encontrar pareja? Pues sí Lo hice Tenía muchas opciones Vaya, ¿y quién es? Ya lo verás Cuando ganemos O te pondrás celosa antes de tiempo Me pregunto ¿Quién será su pareja? Está mintiéndonos Es obvio que no tiene pareja Maldición No puedo ir yo sola al baile Va a ser un desastre total ¿Aló? Mamá Ah, escucha Este, llama a Cris y dile que sí quiero que sea mi pareja para el baile ¿Cómo te va? Traidor Eva Déjame en paz ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Te buscaste una nueva novia? No Y no es asunto tuyo Lo nuestro se acabó Tú Vas a empezar a extrañarme Me suplicarás que vuelva contigo Volverás arrastrándote de rodillas ¿Por qué no te tomas una pastilla? ¡Estás enferma! ¡Idiota! ¡Me las vas a pagar! Ojalá Cris no me decepcione ¿Ok? Tengo que elegir mi vestido ¿Qué me pondré para el baile? ¿Bien? No lo entiendo ¿Dónde está toda mi ropa? ¡Este es un trozo de mi vestido favorito! ¡Mía! ¡Mía! ¿Por qué gritas? Pequeña víbora ¿Por qué estropeaste y quemaste mi ropa? Ay, yo no fui Siempre me echas la culpa de todo Tú eres la única peste que hay aquí Querías arruinarme el baile, ¿verdad? No es cierto Te digo que yo no hice nada Si tú me arruinas mis cosas Yo te arruinaré las tuyas ¡Toma esto! ¡Toma! Eso te enseñará a no meterte conmigo ¡Oh no, mi oso! ¡Necesito llevarlo al hospital! La próxima vez que vuelvas a tocar mis cosas ¡Estás acabada! ¡Mi osito! ¡No se merecía esto! ¡Me las va a pagar! ¡Voy a vengarme de Eva! ¡Y voy a hacerlo ahora mismo! Ok, ya es hora de que me ponga a dieta ¡La reina del baile debe lucir fabulosa! ¡Pssst! ¿Qué? ¿Qué? No te entiendo Soy yo Mía ¿Quién eres? ¿Te sientes bien? Este traje es para disimular ¡Oh! Tengo algo que proponerte ¡Me da igual! ¿Qué no ves que estoy comiendo ahora? Come, come Tengo que hablarte sobre mi hermana ¡Ah! ¡Mía! ¡Sí que eras tú! Casey Tengo una propuesta de negocios para ti ¿De qué se trata? ¡Quiero que Eva pierda el concurso en el baile! ¡Cariño! Ella no tiene ninguna forma de ganar ¡De hecho! Ya consiguió pareja Yo misma lo vi ¿Y bien? ¿Qué me propones tú? Quiero que tú propongas algo Mi cerebrito no me da para saber qué hacer con ella ¡Ah! ¡Ya sé! Tengo una gran idea Pero tú Tendrás que negarte a asistir a ese baile mía ¿Entendido? Está bien Pero pídeme una ensalada ¡Está buenísima! ¡Deja de comer! ¡Y manos a la obra! ¡Andando! Es hora de conspirar ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Mis Giti se puede? ¡Claro que sí, Evoska! ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Solo vienes a saludar Vine a traerle mi nuevo formulario porque cambié de pareja Está bien, lo actualizaré ¿Y quién es él? Ah, él es el que va a ser mi pareja Se llama Chris Ah, ¿y él está en esta escuela? Porque temo que no me suena su cara Pues, casi, estudia al lado Oh, Eva Así no podré aceptar tu formulario Solamente pueden participar los alumnos de nuestra escuela Rayos, no lo sabía ¿Y qué hago? Bueno, parece que no será posible que participes Un momento ¿Y si me cambio tal vez a escuela? Porque aquí estudia mi hermano Donnie Chris, ¿es en serio? Pues sí De hecho, me gusta más tu escuela que la mía Ah, pero no es posible Ya es el final del curso escolar No puedo hacer el cambio ahora Claro, entiendo No voy a poder ganar Vámonos, Chris Ah, espera un momento Acabo de ver que tienes unas canchas que están sin terminar Mmm, sí La escuela se quedó sin dinero para construir Ah, y si les dono dinero para que las acaben ¿Podría aceptarme? Digo, tal vez eso podría acelerar el papeleo Eso sería maravilloso Aceptado Me encargaré del papeleo Chris, no me lo esperaba Gracias, me has salvado Eso no fue nada Así que podré ver a mi hermano en el recreo ¿Compraste las tijeras grandes con el dinero que te he dado, Mía? Sí, aquí están Grandes y filosas Oye, ten cuidado Y no olvides seguir mis instrucciones ¿Qué estará tramando, Mía? ¿Qué está haciendo con Casey? ¿Bien? Ven aquí, tonta ¿Quieres explicarme qué hacías con Casey? ¿Yo? ¿Acaso estás loca? Estás alucinando No mientas Te vi desde la ventana Estaban susurrando ¿Quién eres tú para pedirme que te cuente mis secretos? Soy tu hermana mayor, así que habla ¿Y qué? Ojalá mi hermana fuera Casey ¿Qué qué? ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Y para que lo sepas No voy a participar en el concurso Uy, qué triste ¿Querías que fuera? Me da igual Me importas un bledo Ni que pudieras ganar ¿Ah, sí? Pues ayudaré a Casey a ganarme, ¿oíste? Sí, sí Ya veremos quién gana, boba ¡Ya volamos! Cindy Toc, toc ¿Puedo jugar? Oh, Donnie Claro ¿Puedes jugar a ser el que? No, no, no Estoy nervioso No estés nervioso Cindy Tengo algo para ti Toma ¡Ah! ¡Wow! ¡Pero qué bonito! ¡Tony, gracias! Y tiene algo escrito Lo escribió mi hermano Porque yo todavía no sé escribir muy bien ¡Sí! Pues pídele a tu hermano que lea Porque yo todavía no sé leer Bueno, creo que dice algo como sé mi pareja para el baile ¡Oh, wow! ¿De verdad quieres que yo sea tu pareja? Pues sí Mia me dijo que no iría Y yo sí quiero ir Sí, sí Está bien Cindy, Cindy Tengo una idea ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Aléjate de mi Cindy! ¡Es mía, mía! Tyler ¿No ves que tengo un nuevo novio? ¡Ay! ¡Ay, yo! ¡Oh, caramba! ¿Cómo voy a elegir entre mi mejor amigo y tú? ¿Con quién voy al baile? ¡Conmigo, conmigo, conmigo! ¡Ven conmigo! ¡No, no! ¡Conmigo! ¡No, así no funciona! ¡Ah! Vi una película que hay que luchar por una dama ¿Ah, sí que se me ocurre algo? ¡Daré lo que sea por ti! ¡Quisiera muchos chocolates! Iré al baile con quien me traiga más dulces ¡Ah! 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 ¿Ahora qué es lo que pasó? ¡Ah! ¡Ah! La pequeña me ha traicionado! ¡Ah! 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 Tienen una muy mala relación La verdad es que con Donnie yo me llevo bien ¡Pues Donnie no es tan travieso! Oye, no llores, tal vez yo podría ayudarlas a llevarse mejor ¡Ajá! ¡Claro! Ni siquiera mi mamá puede ¡Mía es una niña muy difícil! ¡Oh! Quería ver dibujos animados Pero aquí es esta amargada ¡Mía, no molestes a tu hermana! ¿Por qué te la pasas insultándola? ¡Eva es tu hermana! ¡Ella es malvada! ¡La malvada eres tú! Chicas, ¿qué les pasa? Por favor, hagan las pasas, ¿ok? No pueden seguirse llevando así ¡Ay! ¿Y entonces cómo? ¡Eva nunca me trata bien! ¡Paya, por favor! ¡Mía, dame tu meñique! ¡Y tú también, Eva! ¡Vamos, vamos! ¡Son hermanas! ¡Y ustedes son lo más preciado que tienen en la vida! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Dijo que prefería! ¡A Casey! ¡Sí, eso es verdad! ¡No quiero hacer las pases! ¡Sí, es verdad! ¡Y Casey dijo que tú eras una vaca gorda! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rayos! Creo que no funcionó Y yo quería reconciliarlas Porque eso es lo que hago con Donnie ¡Chris, por favor, no te metas! ¡Así es mi relación con Mía! Perdón, no me meto Por cierto, ¿tienes dinero? Necesitamos comprarnos ropa nueva Lo di absolutamente todo al fondo de tu escuela Y ya no me queda nada ¡Rayos! Mamá no me va a dar más Bueno, le pediré preciado a Tina ¡Cindy va a ir conmigo! ¡No! ¡Va a ir conmigo! ¡Tú eres feo y das miedo! ¡Rayos! Niños, ¿sabían que comer tantos dulces es malo para la salud? ¿Y eso qué? Saben rico Y además no son para nosotros Bueno, ¿y con qué van a pagarme? ¿Si tienen dinero? ¿Dinero? No tengo ¡Lucer! Yo sí tengo mucho dinero para pagar ¡Tome! ¡Oh, guau! ¡Es demasiado! Quiero decir Esto es suficiente, claro ¡Súper! ¡Cindy estará encantada! ¡No puede ser! ¡Cindy me elegirá a mí! Donnie, ¿por qué estás lloriqueando? Pues porque no tenía dinero suficiente para pagar Y yo te compré todo ¡Oh, guau! Entonces elijo a Tyler ¡Eso no es justo! ¡Ay, mi parza! ¿Qué pasa? Creo que he comido demasiados caramelos ¡Llévenme al doctor! ¡No, yo, yo! Si Cindy se pone mala ¿Significa que no irá al baile? ¿Seguro de que eso es lo que quieres? ¡Dinochka! ¡Soy yo! ¡Abre! ¡Rayos! ¡Eva está aquí! ¡Escóndete ahí atrás! ¡Ya voy! ¡Uy, Tina! ¡Qué locura! Necesito tu ayuda ¿Qué sucede? ¡Uy! Escucha ¿Puedes prestarme dinero? Necesito comprarme ropa para el baile Sí, claro Sin problema Págame cuando puedas ¡Toma! ¡Gracias, amiga! Sí, sí Ya puedes salir Amigos ¿Saben a quién tengo ahí? ¿Escondido o no? Díganmelo en los comentarios ¡Uy! ¡Guau! ¡Es precioso! ¡Vamos a vernos tan elegantes! Ok ¿Y dónde está el teléfono? Tengo que mandarle una foto a Chris Ahora veremos con qué ropa vas a ir al baile, hermana ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Tú! 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 ¡Maldita mucosa! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿No ves que estoy durmiendo? ¡Me rompiste mi vestido! ¡Estás loca! ¿Por qué gritas? ¡Ya es tarde! ¡Mamá mía me rompió mi vestido! ¡Mamá! ¡No fui yo! ¡De verdad! ¡Eva me está intentando echar la culpa! ¡Pero es verdad! ¡Eva! ¿Qué te pasa? ¡Mi hija más haría eso! ¡Ven, hija! ¿Y ahora qué voy a hacer? Ok, voy a llamarle a Chris y decirle que no habrá baile ¿Te parece si lo leemos? ¡Sí! ¡Oh, un momento! ¿Sí? ¿Hola, Eva? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¡Demonios! Bueno, tú tranquila y no le grites tanto a mía Solo recuerda que todavía es una niña Bueno, está bien Adiós ¿Qué quería Eva? Tenemos que conseguir que ponernos para el baile Porque todavía no tenemos nada ¡No! Imagínate ir al desván y usar las cosas de la abuela ¡Sí que eres un genio! ¡Eso voy a hacer! ¡Mira! ¿Qué te parece? ¡Vaya que es viejo! ¡Se lo ponían hace 200 años! ¡Ay, por favor! ¡No entiendes nada! Esto es moda vintage Ah, ajá A ver cómo haces para que Eva quiera ponérselo ¡Bien, chicos! ¡Ya pueden pasar! ¡Rayos! Creía que iba a ayudarnos a cargar esta cosa ¡Cierra el pie como cosa! ¡Rayos! No tenemos pareja Cindy está en el hospital Ya que no tenemos pareja Solo nos queda sentarnos aquí ¡Oh, mira quién viene ahí! ¡Cris, te luciste con estos conjuntos! ¡Bien hecho! ¡Guau! ¡Pero qué bien se ven! ¡Son mis candidatos favoritos! ¿Qué? ¡Pero parecen vagabundos que han conseguido su ropa en el basurero! Oigan, aguarden También tenemos a una nueva pareja ¡Que recién acaba de inscribirse! ¡Hola a todos! ¡Oh, por Dios! ¿Qué? ¡Zack, Tina! ¿Qué significa esto? ¿No lo ves? Quería empezar a salir con Tina Y ahora es mi pareja Evoshka, por favor, tú Tienes que ser muy fuerte Muy bien ¡Que comience el show! ¡Prepárense! Mi mejor amiga Me traicionó Y mi hermana también ¡No! ¡Eso no es justo! Estoy enojada con Eva Pero lo que hizo Tina ¡Eso sí que es inaceptable! ¿Qué quieres, mocosa? ¡Quítate! ¡Eh, Víbora! ¡Ya no te pienso ayudar! ¡Mmm! ¡Adiós! ¡Que empiece el concurso de talentos! ¡Empezaremos con nuestros nuevos concursantes! ¡Zack y Tina! Tina y yo vamos a cantarles una canción de amor ¡Tony! ¡Haz algo para que estos tontos no empiecen a cantar! De acuerdo Es peligroso Pero lo intentaré ¡Mi amor! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Nada! Todo está bien ¡Levántense! Y mejor que pasen ya los siguientes Los siguientes concursantes son ¡Nate y Casey! ¡Ah! ¿Qué rayos nos pasó? ¡Los niños nos ataron! ¡Ellos son como duendecillos! No entiendo ¿Acaso no piensan actuar? ¡Qué extraño! ¡Ni modo! ¡En ese caso! ¡Que pasen Eva y Chris! ¡Los hombres! ¡Attractivos pasos! ¡Ya! ¡Papián! Ya vos estás! ¡Papián! ¡No! ¡Bien! ¡Vame! ¡Descruрен mis pasos! ¡Eisc�! ¡Escène! ¡De acuerdo! Fue increíble y se ven tan bonitos Esas mocosas me las van a pagar y lo pagarán muy caro Au chicos, no era el baile que yo tenía en mente Los de prepa no han participado ¿Y los de primaria? Mejor me callo Bueno yo no actué por culpa de esos mocosos Nosotros no hicimos nada Ay bueno, ya que Chris y Eva fueron los únicos que actuaron Ellos serán los reyes de este evento ¡Hurra! Eva sabía que ganaríamos Qué pena que no ganamos Envidiéndose en silencio, eso te enseñará a no traicionarme Chris, Eva, ¿no quieren decir algunas palabras? Miss Kitty, me alegro de estar en su escuela y también de haber conocido a Eva Chris, gracias por todo Eva, oye menciona a Mia porque no habríamos ganado sin ella Tienes razón También quiero dar las gracias a Mia, mi hermana pequeña Aunque teníamos nuestras diferencias, Mia siempre ayuda Y me gustaría ceder la corona a Mia y a su amigo Donnie, son el rey y la reina del baile ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Gracias, Eva! ¡Eres la mejor! ¡Hurra! ¡Somos los reyes del baile! Muy bien, entonces, ¿qué están esperando para mostrarnos cómo bailan? Solo mira a esos doce ahí ellos, son tan lindos Es verdad, ¿cómo pude ser mala con Mia? ¡Mira qué tierna! Gracias, me enseñaste a ser una buena hermana Oye, escucha, ya sé que vas a decir que no, pero ¿te gustaría ir al cine? ¿Hm? ¿Por qué iba a decir que no? ¡Claro que sí! Y me gustaría ceder la corona a Mia y a su campañera ¡Ja, ja, ja! ¡Mi campañero! Voy a ir a ver a Tina y después voy a... a la... ¿el que seguía? A Mia Sí, sí Ahora Zack ¡Ya regresamos con Eva! ¡Caray! ¡Eso no estaba en el guión! ¿Es nuestro turno? ¡Sí! ¿Están listos? Sí, eso creo. ¡Aléjate de mí, idiota! Pero oye, nena, no estoy entendiendo nada. ¡No olvidaste que hoy es el día del color rosa! Cielo, sí, ¿te enfadaste solo por eso? ¡No me diste ningún regalo! ¡Es como si tú no me amaras para nada! Pero claro que yo te amo, incluso hasta me vestí de rosa, ¿no lo ves? ¿Pero cómo sabré que realmente me amas? Yo sé cómo, hay que hacer un concurso de parejas en la escuela. ¡Oh, eso suena interesante! Y para que sea mucho más interesante, invitaremos a Tina y a Zach. ¡Ah, mi dulce caramelito! ¡Te amo tanto! Y yo a ti, eres mi luz, mi rayito de sol. Julio Busta, serán la segunda pareja. ¡Y ojo! ¡Vaya fiesta que tuvimos! ¡Sí! ¡Las fiestas en lugares abandonados son lo máximo! ¡Ah! ¡Perfecto, aquí está la pareja número tres! ¿Qué? Vamos a comprobar sus sentimientos. Y la pareja que gane recibirá un premio. ¡Oh, vaya! ¡Esto está genial! Veremos de lo que es capaz de hacer Nate por mí. Quiero que se preparen muy bien. ¡Es mi oportunidad de vengarme de los estudiantes! ¿Qué se supone que hay que hacer? ¡Enseguida se los explico, chicos! ¡Que empiece el primer concurso de parejas! ¡Recibamos a los chicos! ¡Oiga, no veo nada! ¡Eres un total atolondrado! ¡De veras! ¡Oiga, Miss Christy! ¿Por qué solamente mi novio tiene los ojos vendados? ¿Y será porque es el más tonto? Nate tendrá que adivinar a ciegas cuál es su chica solo tocando su cintura. Y después de eso, los demás chicos harán lo mismo. ¡Empecemos! A ver, esto se siente muy extraño. ¡Oye! ¡Quita tus manos, idiota! No, ella no es mi Casey. Su cintura se siente muy ancha. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a decir eso, baboso? ¡Ay, cómo te odio! ¡Ay, lo siento! Muy bien, Nate pierde. Zack, toma la venda. ¿Y chicas? ¡Ay, en serio no puedo ver nada! Bueno, veamos. Entiendo, esto no es mío. ¡Ay, aquí está mi patita! ¡Bien hecho! Sabía que me reconocerías. ¡Por supuesto! Eres la más hermosa de todas. La más linda. Eres tan dulce que hasta suenas como un patito de hue. ¡Cris! Toma la venda. Y chicas, por favor, cambien de lugar. Adivinaré en el primer intento. No, no es ella. Rayos, espero que falle. ¡Esta sí es mía! Reconocería donde fuera ese rugido de panza como si no comieras en días. ¡Hasta se le marcan las costillas! ¡Hurra! ¡Acertaste! ¡Muy bien hecho, chicos! Ahora prepárense para el siguiente desafío. ¡Ya me tienes harta! ¡Quítate de una vez! ¡Suéltame! Mi amor, por favor, perdóname. No me reconociste y además de eso, me llamaste gorda. Fui un completo tonto, pero haré lo que sea para que me perdones. ¡No, no me toques! Pero, cariño, yo soy tu lindo gatito. ¡Miau! ¿Por qué me pasa todo esto? Solo quería un noviazgo normal. ¡Vamos, dame un beso! ¿En serio? Y entonces yo le dije... ¡Eva! Oye, mira ese par de psicópatas. ¡Qué vergüenza! ¡Puro cringe! ¡Demonios! ¿Qué pasa? ¿Te sentaste en las piernas de tu novia para curiquear? Bueno, de hecho, lo que yo quería era que ella me cargara. ¿Qué dijiste? O sea, quise decir que el que manda en nuestra relación soy yo. Siendo así, ¿qué tal si echamos una partida de básquetbol en el recreo? Oye, tú, ni siquiera lo pienses. ¿Acaso te volviste loco? ¡P-perdono! Hoy celebramos el Día del Color Rosa, si lo recuerdo. Vaya, Nater, es tan mandilón. No puedo contigo. ¡Vaya! Son unos idiotas. Mira, nosotros somos una pareja genial y definitivamente ganaremos el concurso. ¡Te amo, mi cerdito! ¡Y yo a ti, mi ratoncita! Tyler, creo que aquí no vamos a encontrar nada. Tranquila, la señora Christy dejó los papeles para el concurso en algún lado. ¡Ya hemos buscado por todas partes y no hay nada! No lo sé, ¿tal vez están en la biblioteca? ¡Se acabó! Ya no vamos a poder arruinar el concurso de parejas. Espera, creo que sí lo haremos. ¡Mira esa caja! Veamos. Creo que esa aún no la hemos revisado. ¡Aquí está justo a lo que necesitamos! ¡Esta es la lista de participantes sin los concursos! Zack, Tina, Casey, Nate... ¿Nate? ¿Qué tienes? ¡Ah, no, nada, nada! ¿Vamos a cambiar los concursos? Sí, vamos a prepararles algo más interesante. Hagámoslo. Oye, ¿y qué tal si también participamos en el concurso? No, y de por sí ni siquiera somos parejas. Y el concurso es solo para parejas. ¡Listo! ¡Rayos, ahí viene la maestra! ¡Escóndete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! A ver... Parece que pasó un huracán. De acuerdo, me pregunto, ¿cuál será el próximo desafío? ¡Oh, vaya! ¿Cómo se me ocurrió algo así? ¡Esto sí es extremo! Ya quiero ver cómo, en lugar de un concurso de fotos, se estarán gritando y pidiendo ayuda. ¡¿A dónde nos llevan?! ¡Silencio! ¡Me cansaron sus gritos! ¿A dónde vamos? Todo lo que desean saber, lo van a ver en muy poco tiempo, chicos. ¡Tengo miedo! ¡De acuerdo! ¡Ya pueden quitarse las vendas! ¿Qué? Pero, madre mía, eres horrible. Preferiría no haberme quitado la venda. ¿Y así? ¡Oh, ahora sí muy guapa! ¡Ay, cariño! ¿Tienes miedo? ¡Sí! ¡Me asusta no saber a dónde nos llevan! ¡Cariño, todo va a estar bien! ¡Traje algo para nosotros! ¡Oh, trajiste a nuestro pequeño! ¡Por supuesto! ¡Nuestro Tizak! ¡Combina nuestros nombres Tina y Zack! ¡Siempre nos acompaña como un amuleto! ¡Pero qué cosas dices! ¿Tú novia es una princesa rana o qué? ¡Chris! ¿Y si yo me pongo un gorro así? Aún así, con eso te verías, Bea. Ya no hay remedio para ti. ¡Listo! ¡Hemos llegado! ¡Espero que Nate y Casey ya estén aquí! ¡Muy bien! ¡Aquí es donde va a llevarse a cabo su desafío! ¿Aquí? ¡Vaya, señorita Christie! ¡De veras! ¡Usted es una mujer loca! ¡Hasta yo misma me sorprendo! ¡Carreras en colchones inflables! ¡Guau! ¡Siempre soñé con hacer algo así! ¡Y ahora sí podremos ganar el concurso! ¡Muy bien, chicos! ¡Ya pueden prepararse! ¡El primero que llegue a la orilla será nuestro ganador! ¡No hagas el ridículo, ¿sí? ¡Vamos! ¡Tranquilízate! ¡Tú tienes que ganar este concurso! ¡Que este amuleto esté contigo! ¡El pequeño Tisac te ayudará! ¡Gracias, mi amor! ¡Haré lo que sea por ti! ¡Escúchame bien! ¡Debes ganar esta carrera! ¡Cueste lo que cueste! ¿Entendiste? ¡Tus patadas son tan motivadoras! ¡¿De verdad?! ¡Ya! 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 ¡Suficiente! ¡Basta! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Grandioso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te amo! ¡Eres genial! ¡Gracias! ¡Rema como si estuvieras bailando en una fiesta! ¡Justo así! Estoy segura de que mi idiota volverá a perder. En sus marcas... ¡Listos! ¡Ya! ¡Gracias, ¿dónde remas? ¿A qué se está haciendo? ¡Ya cállate o te daré tu merecido! ¡Oh, no! ¡Algo está pasando! ¡Tusac le está estorbando a mi Nate! ¡No! ¡No es cierto! ¿Por qué dices eso, Boba? ¿Qué acabaste de decirme? ¡Chris! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a esos perdedores! ¡Soy el verdadero campeón! ¡Increíble, Chris! ¡En serio eres el mejor! ¡Todo fue por ti, bebé! ¡Y los ganadores son Chris y Eva! Casey, ¿sigues enojada? No, estoy contenta. Tengo al mejor novio del mundo. ¿De verdad? ¡Claro que no! ¡Eres la peor persona de todo el mundo! Casey, ¡no me pegues, Tom! Parece que están peleando. ¡Eso es genial! Ya veo que les encantan los desafíos. Así que pasaremos al siguiente. ¡Ya estoy listo para ganar este concurso! ¡No porque quien soy, ¡soy el rey! ¡Cállate, pobre! ¡Deja que digan el reto! En esta caja están sus nombres. ¿Qué? ¿Qué es lo que hacen ahí? Ahora quiero que intercambien parejas para poner a prueba qué tan fuertes son sus lazos, ¿ok? ¡Oh, no! ¡Si me toca a alguien más, no lo soportaré jamás! ¡Ay, yo tampoco! ¡Me dará un ataque de pánico! ¡La primera pareja es... ¡Chris! ¡Que no sea yo! ¡Que no sea yo! ¡Chris y Casey! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Ay, no! ¿Por qué él? ¡Oh, vaya belleza la que me ha tocado! ¡Desgraciado! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Oh, por lo menos me lavé la cara hoy! ¡La siguiente pareja será... ¡Nate y Tina! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Yo tampoco! ¡Lo eres todo para mí, mi amor! ¡Ay, vamos! ¡Vaya! Así nunca podremos ganar. ¡Y la última pareja, Eva y Zack! ¡Pero por qué me da miedo! ¡Una palabra más y te escupo en la cara, ¿entiendes? ¡Sí, sí! ¡Te entendí, te entendí! ¡Y vamos al concurso! ¡A continuación, todos tendrán que bailar! ¡Rayos! ¡Pero yo tengo dos pies izquierdos! ¡Eso no importa! ¡Lo importante es que muestren orgullosamente a sus nuevas parejas! ¡Empiezan Nate y Tina! ¡Dina! ¡Oh, vaya! ¿Y desde cuándo Nate se mueve así? No lo entiendo. ¡Guau! ¡La verdad es que se lucieron! ¡Así que pasamos la prueba! ¡Sí! ¡Y ahora les toca bailar a Zack y Eva! ¡Ojo! Yo no sé bailar para nada, así que todo depende de ti. Si perdemos, te haré. ¡Ajá! Entendido. ¡Oh, vaya! ¡Se mueve bastante bien! ¡Genial! ¡También han completado este reto! ¡Hurra! ¡Sack tuvo suerte y seguirá vivo! Y ahora sigue nuestra última pareja. ¡Chris y Casey! ¡Que pasen, por favor! ¡Vamos con más ánimo, amigos! ¡Woo! ¡Vamos, vamos, vamos! No son necesarios tantos aplausos. Sé que soy el más genial. ¿Y qué vamos a bailar? Tú solo espera y lo resuelvo. ¡Ay! ¡Ya suéltame! ¡Me siento mareada! Ahora tranquila. Todo está bajo control. ¡Qué imbécil! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Perdieron Chris y Casey! ¡Nate! ¡No sabes cuánto te odio! ¡Pero por qué! ¡Conmigo no has ganado nada! ¡Pero con ella sí pudiste, ¿no? ¡No quiero que vuelvas a acercarte a mí! ¿Cómo puedo arreglar las cosas con Casey? ¡Nate! ¿Qué pasó? ¡Es lo de siempre! ¡Toda la escuela ya sabe que Casey está enojada conmigo! ¡Eso está genial! ¿Qué es lo que dijiste? ¡Ah, perdón! ¡Me confundí! ¡Quise decir que eso está muy mal! La verdad es que la quiero mucho, pero parece que ella merece otro novio. ¿Y tú tal vez necesitas buscar otra novia? ¿Cómo cuál? Pues que sea buena, amable, cariñosa y atenta alguien como yo. Casey era justo así, pero después de eso algo sucedió. Eh, creo que es momento de confesar algo. Nate, yo... ¡Buen, por fin te encontré! ¿Dónde andabas? ¡Estoy ocupada! ¿Qué te parece si nos vamos y continuamos con nuestro plan? ¡Ay, Tyler! ¡Ya lo arruinaste todo! Eh, Nate, no te desanimes. Dame un segundo. Ahorita regreso. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás con Nate? Es que yo, este... En fin, vamos a participar en el concurso de parejas. Pero si tú misma no querías. Dijiste que no éramos pareja y no podíamos. ¿Sabes cómo somos las chicas? Ya cambié de opinión. Además, podríamos divertirnos. Todos van a pensar que estamos saliendo. ¡Guau, esto es genial! ¡Participemos! Eh, deja de abrazarme. No somos novios. Recuérdalo. ¿Y bien? ¿Listos para seguir con el concurso? Sí, que empieza el desafío. A ver si ganamos algo de una vez. Este concurso se llama... ¡A besoquearse! ¡Oh, sí! Estoy listo para besar a todo el mundo. ¡Oye! ¿A quién rayos quieres besar? ¡Soy tu novia! Pero hay un pequeño detalle. Siguen siendo las mismas parejas que en el último concurso. ¿Qué? ¿Otra vez estaré sin mi bomboncito? ¿Y yo sin mi cochita, baby? Ya basta de esos tontos apodos, ¿sí? Los besos no serán reales. Solo hay que atrapar una hoja con sus labios. No entiendo cómo acepté participar en esto. ¡Empecemos! ¡Ay, casi se me olvida! Tenemos nuevos participantes. ¡Wen y Tyler! Ya que es su primer concurso, ellos no van a cambiar de pareja, ¿ok? Y ahora sí, ¡arrancamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Hurra! Apenas es nuestro primer concurso y ya tenemos buenos resultados. ¡Siguen Casey y Chris! ¡Uno, dos, tres! ¡Y además hueles mal! ¡Oye! ¿Por qué besas a mi chica? ¡Yo te voy a... ¿Qué ibas a decir? No, nada. Mejor olvídame. ¡Siguen Tina y Nate! ¡Ew! ¡Me dio asco! ¿Se acabó? Ya perdí. Entonces, Eva y Zach. ¡No! Yo no puedo competir cuando mi amorcito está mal. Pues bueno, en ese caso, los ganadores son... ¡Wen y Tyler! Tyler, habíamos quedado que no me ibas a abrazar. ¡Ay! ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Oh! Ahora sí, Nick definitivamente se fijará en mí. ¿Wen? ¿Por qué te cambiaste? ¡Oh! Es que ensucié mi ropa. ¿Soy yo o Casey tiene el mismo outfit? ¿Por qué metes tu cuchara? ¡Vete por donde viniste! Vamos, princesa. Hay que hacer las paces. No soy princesa. Soy la reina. ¿Lo olvidaste? Perdóname, perdóname. Oye, ¿y qué diablos es esto? Esa es Gwen. ¿Perdiste la cabeza? ¿Por qué estás vestida como yo? Oh, tienes razón. Pero fue sin querer. Es que en la tienda había una oferta por estas prendas. Eres una mentirosa. Tú copiaste mi ropa. Nate, agárrala ya. ¿Y para qué? No preguntes tanto y solo hazlo. ¡Quiero que sujetes esta arpía! Casey, ¿qué querías hacer? Lo vas a ver muy pronto. ¡Estás loca! ¡Suéltanme! ¡Suéltanme! Así aprenderás a no copiarme. Nate ya puede soltarla. Casey, ¿ya está todo bien? ¿Pero por qué hiciste eso? ¡Qué asco! ¿Qué rayos fue eso? ¿Tu novia siempre es así de loca? Gwen, en verdad te lo siento mucho. Casey es un poco... ¡Tonta! Bueno, sí. Es algo impulsiva. Perdón de nuevo. ¡Ay, qué coraje! Esa tonta volvió a arruinarlo todo. Casi logré que Nate se fijara en mí. Bien, hay que almorzar antes del concurso. ¿Verdad, mi pastelito? Claro, mi panquecito. Pensé que este momento jamás llegaría. Buen día. ¿Ya saben lo que quieren ordenar? Ah, sí. Yo quiero una ensalada de verduras frescas y un jugo de betabel. Y yo quiero un filete. ¡Uno así de grande! Por supuesto. ¡Oye! ¿Cómo que filete? Cariño, ¿olvidaste que acordamos no comer carne? Ah, sí. Ah, es cierto. Discúlpame, mi conejita. Llevamos dos meses siendo vegetarianos. Así que por favor, tráiganos dos ensaladas de vegetales. Cariño, siento que casi me desmayo de hambre. Además, ¿para qué vinimos aquí? Y... Estamos celebrando nuestra delantera en el concurso. Y también mi desnutrición. ¡Tráigame el corte de carne más grande que tengan! Y este dinero lo donaré a un refugio para murciélagos afectados por incendios forestales. ¿A qué tienen su orden? ¡Ah, carne! ¡Ah, Zack! ¡Eres un idiota! ¡Me mordiste! ¡Ay, cielos! ¡Aluciné! ¡Oh, no! ¡Arruinaste mi día! ¡Ahora ni siquiera nuestra ranita Bebette y Zack será capaz de animarme! Bien, ahora sí nos vamos a divertir. Ajá, y tal vez lograremos deshacernos de la competencia. ¿Qué es eso? ¿Olor a carne? ¡No puede ser! ¡Pochito! ¡Zack, ya nos vamos! ¡Cuánto tiempo tengo que esperarte! ¡Zack, traidor! ¡Estoy ofendida! ¡A mí no sé por qué chito esperas! ¡No sé cómo pasa todo eso! ¡No perderemos más tiempo! Porque a continuación vamos a continuar con nuestros desafíos. ¡Es para que ya podamos volver con nuestras parejas originales! Aunque esté enojada con mi amorcito, no puedo estar sin él. No, no se puede. Ahora voy a sacar dos papelitos de esta caja, ¿de acuerdo? Y los nombres que salgan serán la nueva pareja. Pues, empiece ya. A ver, ¿quién te tocará esta vez? Muy bien, Nate está con... ¡Oh, lo siento! Aquí está el papelito que se le cayó. Nate va a estar con... ¡Gwen! Nate va a estar con la chica que me copia, ¿eh? Serán dos perdedores. Los siguientes... Casey y Tyler. ¡Ay, rayos! ¿Por qué con ella? ¡Tú cállate! Tampoco me gusta que me tocaras tú. ¿Y ahora? ¿Sabe una cosa? Yo quiero estar con Chris. Sí, él es genial. Y participaré con él. ¿Qué? Amiga, ¿acaso te volviste loca? ¡Oh! ¡Oh, ahora tú también puedes lavarte la cara! Eva, eres toda una idiota, pero ya vas a ver. ¡Cállense ya, sí! Aún falta que anuncie a una pareja. Y son Eva y Tyler. Ella me da miedo. ¡Zack! ¡Parece que nos tocó juntos! ¡Horra! Es mi caramelito, mi pastelito. ¡Con relleno vegano! ¡Mi dulce donita! ¡Ya basta! ¡Solo piensas en comida! ¿Y bien listos para el concurso? ¿Qué tontería tendremos que hacer ahora, eh? Siendo honesta, aún no se me ha ocurrido nada esta vez. Así que van a tirar botellas usando panty medias. ¿Qué? Es un reto para las chicas. La que derribe las botellas más rápido será quien gane. Tina y Eva van primero. ¡Tina! ¡Tina! ¡Vamos, Tina! ¡Te amo! ¡Eres la mejor! Eva, cuidado, no te vayas a tirar un gas. ¡Cállate, te las verás conmigo! ¡Horra! ¡Soy la primera! ¡Guau, guau! ¡Pero sí ganó Tina! ¡Chris, es por tu culpa! Sabía que ganaría. Quiero dedicar esta victoria a los tiburones hambrientos del Caribe. A esos pobres tiburones no les alcanza la carne que hay en el mar. ¡Carne! Bueno, creo que es hora de que acabe el concurso porque no quiero ir a prisión por esto. ¿Mi pastelito me asustaste tanto? ¿Estás bien? No estoy seguro. Los doctores me dijeron que tengo que comer más carne. ¡Oh, no! ¡Eso es terrible! ¿Qué pasará con nuestro sueño de ser vegetarianos? Pues, ya ni modo. ¡Te traje a nuestro bebé! ¡Aquí está! Dice que ayudará a recuperarte pronto. Lo que me ayudaría sería un buen corte de carne. Bueno, iré a decirle a la señorita Christie que no vamos a participar en el concurso. ¡Zack! ¡Hola! Kitty, ¿acaso saliste de debajo de la cama? Sí, las puertas son para perdedores. Y dime, ¿ya dejaste a tu herbívora? Ah, no exactamente. ¡Ay! ¿Y cuándo saldremos como se debe? ¡Oh, no! ¡Se me olvidó dar un besito, Zack! ¡Zack, voy a darte! ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esta mancha de labial? ¿Ya lo olvidaste? Tú misma me besaste y me dejaste una marca. ¡Pero es de color terracota con brillos! ¡Yo solo uso labiales ecológicos y me pinto los labios con betabel! ¡No! ¡No! ¡Era una broma! ¡Solo te jugué una broma! ¡Ay, mi picarona! ¡Chao, chao, mi corazoncito! Zack, te voy a dar dos días. Si no dejas a esa tina, no volverás a verme, ¿entendido? ¡Miss Christie, venga para acá! ¡Estoy segura de que le va a encantar! ¿Y a dónde me estás llevando? ¡Eso lo verá muy pronto! ¡Pero tengo que llevar el concurso! ¡Ay, Miss Christie! ¿Usted puede hacer cada procedimiento que haya imaginado en este salón de belleza? ¡Y yo pago y gano el concurso! ¡Con mi pareja! ¡No me importa que no sea Nate! ¡Oh, no lo sé! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenida al salón más exclusivo de nuestra ciudad! ¿Este lugar realmente es tan caro? ¡Claro! ¡Solo una manicure cuesta dos mil dólares! ¡Casey, ¿qué estabas diciendo? ¡Estoy dispuesta a todo! ¡Horra, super! ¡La estilista se encargará de usted y yo voy a ganar ese concurso! ¡Esto está muy genial! ¡Oh, guau! ¡Eso es increíble! Ya que aprovechó todos nuestros servicios, se deben cien mil dólares. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cuánto dijo? Yo pensé que sería mucho menos que eso. Ya puede pagar. De acuerdo, creo que voy a llamar a mi papá. Tal vez te va a pedirle un préstamo. Le doy hasta la tarde y deja su teléfono como garantía. ¡Casey, te lo agradezco mucho! ¡Ahora luz cuermosísima! Bueno, al menos ganaré el concurso de parejas. ¿Quién te dijo eso? Los desafíos son transparentes. ¿Pero cómo? ¡Mis Christie, teníamos un trato! El trato era que tú ibas a pagarme el salón, querida. No que tú ibas a ganar. ¡Ay, no! ¡Esto no puede estar pasando! Chicos, escuchen. Finalmente pueden regresar con sus parejas originales. ¿Y bien, Chris? ¿Me extrañaste? ¡Casey, por fin estamos juntos de nuevo! ¡Qué horror! Hubiera querido seguir con Chris. Él sí es un chico a diferencia de ti. Tina y Zach no van a participar. Y a continuación vamos a hacer el reto de yoga en parejas. Tienen que repetir lo que se enseña aquí, ¿de acuerdo? Pero, Casey, si perdemos, no te enfades demasiado. Es que yo no soy tan flexible. Ajá, ni siquiera lo haré contigo. Aquí está nuestra postura, el beso del dragón. ¡Eres una desgraciada! ¡Eles mi novio! ¡Ven acá! ¡Oigan! ¡Chicas, sepárense! ¿Es en serio? ¡Entonces haré esto! ¡Chicas! ¡Oye, ¿qué haces? ¿Es una broma? ¿Acaso no tienes a quién besar? ¡Chicas! ¡Ups! Creo que conseguí que todo el mundo se pelee. Será mejor que lo grabe para el recuerdo. ¡Oigan! ¡Chicas, ya sepárense! ¡Ahora sí, ya todo ha terminado! Nate, ¿estás bien? Bueno, lo que pasa es que acabo de terminar con Casey. Más bien, ella me ha dejado. ¿Por qué no quisiste seguirla como si fuera su perrito faldero? Así es. Y también fue porque perdimos el concurso. Vaya, pero esa pelea estuvo buena. Nate, quizás no es el mejor momento, pero debes saber algo. ¿Saber qué cosa? Me gustas. Y desde un principio traté de arruinar el concurso por ti, para que tú y Casey no se convirtieran en la mejor pareja. ¿Estás hablando en serio? Sí, y luego decidí participar yo también para estar más cerca de ti. ¡Santo cielo! ¿Cómo es posible que no me diera cuenta de eso? Si no lo hago ahora, me arrepentiré después. Increíble. O sea que Gwen está enamorada de Nate y solo me usó a mí. ¡Yo la amaba! ¡Qué bueno que engañó a Casey para que pagara todo en ese salón! Ahora yo soy la más guapa, ¿o sí? ¡Quítate, bruja! ¡Yo iré primero! ¡Vete al diablo! Yo quiero hablar con la maestra. Nosotros también. Oigan ustedes, ¿a qué vinieron? ¿Acaso no saben que el concurso ya se acabó? ¿Y qué? ¿Dónde está el premio? Ni siquiera anunció a los ganadores. Bueno, Tina y Zack están descalificados, así que Eva y yo ganamos. Escuchen todos, ¿sí? Yo inventé este tonto concurso para que todos pelearan y dejaran de pensar tanto en el amor. Así podrían estudiar de una vez. ¿En serio? ¿Pensaban que haría un concurso de verdad? ¡Ay, pero qué idiotas! ¡Oh, por Dios! No puedo creer que caímos en eso. Vaya. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Yo primero debo pagar mi deuda con el salón. Aquí están los 100 mil dólares que me dio mi papá. Ah, los tienen este maletín, ¿cierto? Pues sí. ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué hacen? Eva, ahora sujétala mientras saco el dinero. Aunque eso no importa. Tomamos el maletín y a correr y... ¡A festejar! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer ahora? Me quedé sin dinero, sin novio y para colmo no gané el concurso. ¡Ay, Kitty, suéltame, duele! ¡Ay, qué fastidio! Ya ni puedo abrazarte. Y otra cosa, quítate ese gorro tan feo. ¿Qué? ¡Es nuestro pequeño Tisek! ¡El amuleto de nuestro amor! ¿Quieres explicarme lo que está pasando? ¡Ay, cielos, nos atraparon! ¡Eres un maldito! ¡Quería darte la noticia de que el concurso ya terminó y tú estás aquí engañándome! ¡Tina, la verdad es que hace tiempo quería decirte que debemos terminar! ¡Me fastidias mucho! ¡También me fastidias! ¡Estoy harto de todas tus cursilerías, tus rescates de animales y tus tonterías ecológicas! ¡La verdad no van conmigo! ¡Ahora sobras lo que es una verdadera tontería! ¡Esa Tina está trastornada! ¡Rayos, ahora debo curar mi pierna! ¿Por qué me metí en todo esto? ¡No es para tanto! ¡Porque ahora nada impedirá que seamos una pareja! ¡Ya casi está! ¡Listo! ¡Chicos, hola a todos! ¡Esto video terminó, pero los concursos aún no se acaban! ¡Ahora dividiré a los chicos en parejas! ¡Y luego tendrán que enseñar sus talentos! ¡Y ustedes podrán decidir quién gana! ¡Muy bien! ¡Ah, Casey va a estar con Tyler! ¡Zack! ¡Por supuesto que él va a estar con... ¡Nake! ¡No, con Tina! ¡No! ¡Bien, se quedan juntas! ¡No las vamos a separar, aunque me parece algo raro! ¿Pero por qué? Tina, si yo fuera tú, creo que me ofendería mucho con este chico. ¡Ahora somos una pareja de amigos! ¡Durante todo el video estábamos en pareja! ¡Ahora vamos a ver cómo... ¡Tú ya estás cansado! Bueno, elijan qué talentos van a enseñar como pareja, ¿de acuerdo? ¿Y si la pareja no tiene talento? Bueno, a veces eso pasa. Pero sabemos respirar... ¡Sí, como peces! ¿Recuerdas cómo se hace el puente? Muy bien, chicos, ya me cansé de esperar, así que por favor decidan quién va a enseñar primero sus talentos, ¿ok? ¡Nosotros! ¡Tilet y Casey! ¡Tilet y Casey! Muy bien, adelante, por favor. Ya que somos dos, hemos decidido mostrarles un par de nuestros talentos. Primero, prometo que nunca han visto algo así. ¡Calma, calma! ¡Aquí viene la segunda! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Uno, dos, da! ¡No, vaya! ¡Sí! ¡No, qué sabéis que lo conseguimos! ¡Fue muy simple! ¡No estoy seguro! ¿Qué, eso fue todo? ¡Sí, ya terminamos! ¡Vaya, por favor! ¡Muy bien, ¿y quién sigue ahora? ¡Chicas! ¡Chicas, chicas! ¡Nosotros mostraremos! ¡Seremos las últimas en nuestro show de talentos! Vale, de acuerdo, está bien, adelante. Chicos, ya no tiene caso, nosotros fuimos los mejores. ¡Brujos muy dignos de un circo! ¡Ay! ¡No, te espero! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Tengan cuidado! ¡Así es! ¡Así es como se hace! ¡No intenten esto en casa! ¡Las acrobacias fueron hechas por profesionales, ¿ok? ¡Sí, sí, sí! ¡Una advertencia de pantalla! Bueno, a continuación sigue la cereza del pastel. Son el punto culminante de este día. ¡Adelante, chicas! ¡Señores productores! ¡Pongan la música! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh, wow, ¿qué? ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Crua! ¡Increíble! ¡Vaya, hasta saben imitar a una rana! Bueno, chicos, ¿qué les parece si cruamos todos juntos para poder decirles a todos adiós? Y ustedes digan quién les gustó más y tal vez el próximo video le daremos un premio a los ganadores. En primer lugar, ¡vamos con los... ¡Nuestros... ¡Bien! ¡No me diste ningún regalo! Pero, después de eso, debiste haberme golpeado. Bueno, a ver. ¡González, vamos! ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! ¡Oh, no, 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 no! ¡Todo fue por ti, bebé! ¡No, no, 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 no! En esta caja están sus nombres. ¿Qué? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Otra vez estaré sin mi bomboncito? ¿Por qué estás vestida como yo? Oh, tienes razón. Es que yo... ¡Tiler, avián! ¡Mi corazoncito! ¡Pensé que ahí estaba la puerta! ¡Te amo, te amo, te amo! ¡Buen chico! Creo que soy un buen chico, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces aquí? Mira lo que te compré, tus chocolates favoritos. ¡Eso sí que es amor! Yo también quiero algo así. ¡Hola, Mia! ¡Hurra! ¡Harry quiere conmigo! ¡Mía! Oye, deja de seguirme a todas partes, ¿oíste? ¡Mira, mira! ¡Qué bonitos se ven! ¿Y tú otra vez estabas tomándonos fotos, eh? ¿Para qué me hace falta una hermana si solamente me causa problemas? ¡Pero, Casey, no tienes por qué gritarme! ¡No quiero volver a verte por aquí! ¿Te quedó claro? ¡Estoy harta! ¡Estoy harta, 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 harta! Casey, vámonos. Mejor déjala en paz. ¿Cómo desearía haber tenido a un hermano en vez de a ti, tonta? ¿Por qué mi hermana tiene que ser tan malvada? Yo quiero estar a su lado porque la admiro. ¡Él ayudaré a recoger sus libros! ¡A ver, tomen asiento! ¿Pero qué creen que hacen? ¡Debo darles un anuncio muy importante! ¡Hey! ¿Por qué mejor no se van? ¡No está igual! ¡No hay que va esto! Bien, como les estaba diciendo, antes de la graduación van a tener que presentar un proyecto final. ¡Y ahora siéntense! ¡No corras! ¡¿Qué clase de comportamiento es ese?! ¡Si no hacen este proyecto, no se van a graduar! ¡Ah! ¡Ajá! ¡No nos interesa! ¡Olvídelo! ¡Oh! ¿Con que sí, no? ¡Siéntense! El proyecto se titula Formas de hacer el bien. ¿Si me escucharon? A mí me gusta el tema del proyecto. ¡Cállate, cuatro ojos! El tema de la bondad es tonto. ¿A quién se le ocurrió? Pues ven aquí y resuelve un problema del pizarrón, ¿ok? Deberían aprender mucho de Gwen. ¡Por lo menos ella sí sabe! ¡Silencio! ¡Miss Christie! Ya resolví el problema. ¿Qué? ¡Tú mejor vuelve a tu asiento! ¡Ahora! ¡Ya cállense todos! ¡Ahora! ¡Ya les dije que sin sus proyectos no tendrán permitido ir al baile de graduación! ¡Eso qué importa! ¡Ya lo celebraremos aparte! Yo pensaba que quería ser la reina de la escuela. Bueno, pues no vas a conseguir tu muy preciada corona sin un proyecto de buenas acciones, querida. ¿Oíste? ¡Maldición! No creo que tenga escapatoria. ¡Guau! ¡Qué bonito cuaderno! ¿Lo cambiamos? ¡No quiero estas calcomanías! ¿No me las cambias? ¡Sí! Harry, ¿intercambiamos los cuadernos? ¡No, está bien! ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Yo quiero también estas! ¿Me la puedo? Y entonces también te doy estas de aquí. ¡Miren a esas mocosas! ¡Son tan patéticos! ¡Levántate! ¿Qué tienes ahí? ¿Cuadernos? Me los voy a quedar. ¡No! ¡Eso es nuestro! ¡Que se los des ya! Casey, diles que no nos hagan daño, porfa. Gwen, ya tiré esos cuadernos de bebé. Porque seguramente están llenos de mocos. Casey, ¿por qué estás siendo tan...? ¡Lárguense de aquí, mocosos! ¡Eso era necesario! ¡Tenían que quitarse de en medio! ¡Ajá! Pero ese proyecto de la bondad es horrible. Y yo quiero ser la más popular de la escuela. ¡Ay, no! ¿De verdad vamos a tener que hacer esa tontería? No tenemos ni idea de lo que es la bondad. ¡Ay! ¡Ay, Casey! ¡Ayúdame a levantarme! ¡En tus sueños! ¡Maldición! ¡Ya vas a ver! ¡No! ¡Mi mochila! ¿Qué le vamos a hacer? No sé cómo ser amable. Este proyecto, de plano, no es para mí. Casey, ¿por qué no vienes a la fiesta de mañana? ¡Va a estar increíble! No lo sé. Creo que después de todo debería ser ese proyecto. ¡Yú! ¡Que ni se te ocurra hacerlo! De acuerdo. Hagamos algo. Vamos, chicas. Tengo tantas ganas de que Casey sea la reina de la graduación. La voy a ayudar con su proyecto, aunque ella no haga más que insultarme. La quiero mucho. ¡Mamita! ¡Hola, hija mía! ¡Mira lo que dibujé en clase! ¡Eres tú! ¡Sí! ¡Me parezco mucho! ¡Muy bien hecho! ¿Y Casey? ¡Oh! Creo que ahí está. ¡Case! ¡Case! ¡Ey! ¡Estamos aquí! ¡Case! ¡Sí! ¡Rayos! ¿Están intentando avergonzarme? ¿Quién es? ¡Tu madre! ¿Eh? ¿Qué? ¿De quién me hablan? ¡Parece que tu madre vino a recogerte! Bueno, no es lo que parece. Vino a recoger a mía. Y además, yo tengo mi propio auto, ¿oyeron? ¡Qué extraño! Nunca hemos visto tu coche. Lo que sucede es que no hay espacio para estacionar aquí. Y también me da flojera conducir, ¿ok? Bueno, ¿y qué onda con nuestra fiesta? No lo sé. Si no hago este tonto proyecto, no podré conseguir la corona de la graduación. No lo entiendo. ¿Desde cuándo te preocupan los estudios? ¡Vamos, Gwen! ¡Ojalá pronto entren razón! ¿Quieren dejar de gritar y saludar? Hijita, ¿ya viste lo que Mia dibujó en su clase? Y tú podrías mostrarme qué hiciste hoy. Mira, ¿contenta? ¡Guau, es tan increíble! ¿Qué rayos te pasa? ¡Súbete ya al auto! ¡Oh, sí! ¡Clap your hands! ¿Podrían dejar de cantar? Me dan cringe. Espero que nadie pueda verme. ¿Por qué eres tan amargada? ¡Canta con nosotras! Déjame en paz. Tengo un problema. ¡Te voy a entregar un estúpido proyecto sobre la bondad! No te preocupes. Yo te voy a ayudar. ¡Alíjate de mí, ¿ok? No me interesa que tú me ayudes. ¡Tú siempre te metes en lo que nadie te llama! ¡Chicas, ya cálmense! ¡Ni siquiera estás escuchando! Tengo una super idea para tu proyecto. Se llama ¡Ayúdate! ¡Cállate! No me interesan tus ideas estúpidas. ¡Case! ¡Déjate molestar a tu hermana o te castigo! ¡La que empezó fue mía! Ok, ya. Esta semana no tendrás mesada. ¡Ya te lo merecías! ¡Cierra la boca! O de lo contrario, me desquitaré con tu muñeca. Voy a arrancarle la cabeza si no te callas ahora. ¿Entendido? ¡Mocosa! ¿Pero por qué siempre me trata tan mal? ¡Mía! ¡Demonios! Este proyecto no está funcionando nada. ¡Y ya deja de gritar que me enojas! ¡Que no puedes alcanzarme! ¡Ponte los pantalones ahora! ¡No quiero! ¡Va, va, va! ¡Déjame ayudarte! ¡Déjame ayudarte! ¡No te desquitarada! ¡Ya ponte los pantalones, ¿sí? ¡Ah! ¡Qué trajes me llaman! ¡Casey, deja de hacerte mensa! ¡Ven a la fiesta! ¡No lo sé! ¡Debo hacer ese proyecto! ¿A quién le importa el proyecto? ¡Es una fiesta! ¡Vamos! ¡Eres la reina de la fiesta! ¡Pero yo quiero ser la reina de la graduación! ¿Qué no entiendes? ¡Ya estoy harta! ¡Vá se me ocurrir algo! ¡Ponte los! ¡No! ¡Ay, no te pongas nada! ¡Horra! ¡No traigo pantalones! ¡Oye, tú, pequeña! ¡Yo me voy a ir de fiesta! ¡Y qué hay del proyecto! ¡Me lo vas a hacer tú! ¡Y cuando regrese, mejor que esté listo! ¡Horra! ¡Voy a hacer un proyecto! ¡Que lo pases bien, tonta! ¡Voy a buscar a Harry! ¡Juntos vamos a dibujar un lindo proyecto! ¡Uy! ¡Voy a ponerme los pantalones! ¡La, la, la, la! ¡Uuuh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, vamos a sentarnos! No sabía cómo hacer el proyecto Porque la bondad y yo Somos polos opuestos ¿Por qué te traumas con ese proyecto? ¡Olvídalo! Porque quiero ser la reina de la escuela ¿Lo recuerdas? ¿Y por qué no le pides que te lo haga algún matadito? ¡Oh! ¿Por qué no se lo pides al Cuatro Ojos? ¡Es cierto! ¡Hay que llamar a Tyler! Ok ¿Aló, Tyleric? ¿Te gustaría venir a nuestra fiesta ahora mismo? ¡Ah, ajá! Mi amor, baila conmigo Me haces mucha falta Está bien, bailemos ¡Gané otra vez! Lástima que Casey se fuera de fiesta Yo también quería ir de fiesta Nosotros tenemos nuestra fiesta ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Sí! Y además he hecho algo bueno Estoy ayudando a Casey con un proyecto importante ¡Oh, sí! Eres una hermana muy chic ¿Qué significa chic? La verdad no lo sé Pero sé que suena muy maduro ¡Oh! ¿Y por qué no bailamos tal como lo hacen los adultos? ¡Guau! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Ya basta! ¡Hagamos el proyecto ya! Ok ¡Opa! ¡Al final sí vino el Cuatro Ojos! ¡Ven! Siéntate y es un proyecto más para Casey Yo pensaba que querían que me divirtiera con ustedes Obvio no eres divertido Eres un loser ¡Perdedor! Vamos a notar algo sobre la bondad Pero no quiero hacerlo Pues si no quieres hacerlo Te quitaré todo el dinero que traigas ¿Oíste? Está bien Está bien Lo voy a hacer ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Cómo me gustaría que humilláramos a ese sabelotodo? ¡Pues vamos a refrescarlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hey Tyler! ¿Y cómo te va con el proyecto? ¿Por qué? ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué demonios le hicieron eso? ¡Él aceptó ayudarle! ¿Y qué? ¿Acaso ya no podemos divertirnos con él? ¡Oh no! ¡Me hicieron pasar vergüenza en la fiesta! ¡Me voy a deprimir otra vez! ¡Muigan! Creo que eso fue demasiado ¿Por qué tenían que humillarlos? Solo estaba haciendo un proyecto ¿Qué onda contigo? Últimamente has estado media amargada ¡Ajá! ¡Y ya no eres tan divertido! ¡Ey! ¿Qué tanto están diciendo? ¡Ella tiene la razón! Vamos a casa, Zack Estoy cansada ¡Pues ya váyanse, idiotas! Espero que mañana se componga Solo son los nervios previos a la graduación Sí, eso espero ¿Qué haces ahí? Ponte a bailar Ay, me chocan las alarmas Estoy harta ¿Por qué no se calla? ¡Levántate! 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 Déjame dormir, Boba No me molestes Mira qué lindo proyecto hicimos ayer con Harry Me da igual tu proyecto ¿Ah? ¡Ay! Pero ni siquiera lo viste Aunque sea velo, por favor ¡Que te largues, Lela! ¡Oh, no! ¡Mi muñeca favorita! ¿Por qué eres tan mala conmigo? Hice todo lo posible para hacerte un proyecto ¡Y ni siquiera lo viste! Ese estúpido proyecto no me importa Solamente quiero ir a mi graduación Y además, yo te mandí que lo hicieras para que dejaras de molestar ¿Entiendes? ¿Creíste que tus garabatos me importan? ¡Yo creía que tú me querías de verdad! ¡No! Tú solamente me estresas Y eres tan imitante como un despertador ¡Por tu culpa se rompió mi teléfono, idiota! ¿Y yo qué tengo que ver? ¡Yo ni siquiera estaba en tu cuarto! Si tú no me estresaras, no estaría tan enojada ¿Entiendes? Todo esto es culpa tuya ¡No te sientes ahí! ¡Hay un proyecto que estaba haciendo! ¡Ya me has llenado cada una de mis hojas con mocos! ¡Mejor vete ya de mi cuarto! ¡Casey, espera! ¡He dicho que te vayas! ¡Rayos! ¡Ya Zack me está esperando en la escuela! Zack, ¿pero qué te pasó? Pues parece que me torcí el pie en el entrenamiento Voy a tener que usar muletas por un tiempo ¡Pobrecito! ¿Quieres que te ayude? Sí, ayúdame a subir, por favor ¡Qué bien, Casey! ¿Ya no estás tan indignada? Bueno, supongo que no ¿Ya no quieres ser bien hechora y proteger a los perdedores? ¿Qué sí? ¿Entonces vas a ayudarme o no? Yo... ¡Oh! ¡Un pobre indefenso! ¡No piensas ayudarle! ¿Verdad? Ay, no lo sé Bueno, claro que lo puedes ayudar Pero vete despidiendo de nuestra amistad Ah... Zack, perdón Te ayudo en otra ocasión, ¿sí? Casey, ¿te sientes bien? Anoche yo fui el único que se puso a tu lado en la fiesta ¡Vete al diablo! ¡Yo puedo solo! ¡Bien hecho, Casey! ¡Ese es el espíritu! Perí los sentimientos de mi novio Bueno, es verdad Él puede arreglarlo solo ¡Oh, Casey! Mira, tu hermana está lloriqueando ¿Qué te pasa, pequeña? ¡No puedo encontrar a mi muñeca! ¡Y era la que más me gustaba! ¡Qué patética eres! Ey, ¿por qué haces esto? ¿No ves que se me perdió mi muñeca? Ya deja de lloriquear Oye, ¿por qué no olvidas a esa muñeca de una vez? ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡Esperen! ¡Case! ¡Tengo algo importante que decirte! ¡Ay, no te me acerques! ¡Por favor, escúchame! ¡Escúchame! ¡Uy, qué horror tener una hermana así! ¡Vámonos! ¡Vamos, hermana! ¡Está bien! Ya di lo de una maldita vez Escucha, la idea es esta Deberás hacer el bien a tres personas Y ellas hacen el bien a otras tres Y así harás que se desate toda una cadena de bondad No lo sé Pero creo que no tengo muchas opciones No quiero quedarme sin mi corona Pues hazlo, va a ser increíble De acuerdo Pero tú me grabas con la cámara ¿Quedó claro? Podemos usar la cámara vieja que está en el ático, please ¿Ok? ¡Hurra! ¡Kase y yo vamos a hacer un proyecto juntas! ¡Woo! ¡Ay! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Qué pesada esto de una vez! Ok, ahora ve a hacer una buena acción Ahm... Harry Ahm... ¿Puedo ayudarte en algo? No sé cómo contar cuánto dinero me dio mi mamá ¡Oh! Deja que yo te ayude Ayudaré a este pequeño a contar ¿No es difícil, eh? Ajá Ahm... Bueno, esto viene siendo... ¿Cien? ¿O ciento cincuenta? ¿O tal vez noventa? Ahm... ¡Ciento noventa! Sí, creo que son ciento noventa Aquí tienes ¿Cómo? ¿Ciento noventa? Pero si mi mamá me dio doscientos ¡He perdido el dinero! ¡Era para comprar un casco nuevo para mi bicicleta! ¡Ya deja de llorar! Si perdiste el dinero No te hace falta el resto Estás arruinando mi video Así que ya mejor, ¡lárgate! ¡Ay! ¿Qué haces? Eso estuvo mal ¡Ayuda a la limpiadora! ¡Oh! Déjame ayudarte a limpiar... ...el piso ¿Ah? ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Miren lo bondadosa que soy! ¡Ayuda a la cafetería! Seguro hay gente que necesita ayuda Ahora vamos a ayudar a nuestra profesora ¡Miss Christy! ¡Miss Christy! Buenas tardes ¿No quiere que la ayude en algo? ¿Lo sostengo? No hace falta No necesito tu ayuda Gracias No, mejor déjeme ayudarla ¡Ajú! ¡Apágala! ¡Apágala ahora! ¿Qué hacemos ahora? ¡Esto es un desastre! ¡Kacey está suspendida del proyecto! ¡Y de la graduación también! ¿Qué? ¡No! ¡Y más te vale que salgas de mi vista ahora! ¿Ya viste? No soy capaz de ser amable Porque no soy amable ¡Soy mala! ¡Tranquilízate! ¡Dame eso! ¡Ay no! ¡Mi intención era buena Pero salió mal como siempre! ¡Pero qué foto tan horrible! ¿Cómo se atreve a poner eso en Instagram? ¡Has dado pena ajena! ¡Uy, Casey! ¿Qué es ese artefacto que traes en la mano? Esta es la cámara de mis padres Estoy grabando con ella ¿Por qué? ¿Acaso no te pueden comprar un iPhone 14? ¡Erealidades para el proyecto! ¡Mía me estaba grabando haciendo buenas acciones! ¿Buenas acciones? Haré lo que sea por la graduación No sé por qué insistes en esforzarte Nosotros mejor le pagamos a una compañera de clase Y ella hará el proyecto para todos Yo quiero hacerlo sin contratar a nadie Voy a conseguir la corona de la escuela sin trampas Eres una hipócrita, Casey Como alguien como tú puede querer hacer el bien Somos las que mandan en esta escuela Pero ya no quiero ser cruel No quiero mandar a nadie Ya no eres nuestra amiga Has traicionado al club Ajá No necesitamos la compañía de lloroncitas Vámonos ¡Qué vergüenza ser su amiga! Ajá ¡Ni quien las quiera! ¡Qué difícil es! ¿Por qué no soy capaz de comportarme como alguien amable? Todo eso luce tan falso No pude ser bondadosa con nadie ¿Qué es eso? ¿La cámara aún tiene imágenes de cuando éramos pequeños? ¡Oh, guau! ¡Esa era yo en nuestra escuela! ¡Dina! ¡Dina! ¡Casey, toma esto! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Eres tonto? ¡Ay! ¡Tiler! ¡Pero qué listo eres! ¿Qué? ¿Estaba enamorada del cuatro ojos? O sea que yo sí era buena cuando era niña ¿Por qué lastimé tanto a mí? ¡Mía! Hubo un tiempo en que yo también era niña Debo hacer todo bien desde ahora Yo no quiero ser la hermana malvada ¡Mía! ¡Tenemos que hablar! ¿Qué? ¿Me estás abrazando? Mita, perdóname por favor Me he comportado como una idiota Juro que no volveré a molestarte Y quiero que sepas que yo te quiero mucho Y yo también te quiero mucho ¿Qué pasó con tu proyecto? No lo sé Intenté ayudar a tres personas Pero termina empeorándolo todo Ajá, eso no nos salió bien Rayo, si todavía tuviera mi muñeca Ella nos diría qué hacer ¡Lo tengo! Ahora lo entiendo Tienes que ayudar a tres personas de corazón Pero no debes grabarlo ¿De qué hablas? No lo hagas por el proyecto Sino porque realmente quieres Y entonces todo saldrá bien ¡Mita! ¡Eres una genio! Porque las cosas buenas no se hacen a cambio de algo ¡Sí! ¡Muchas gracias! Buena suerte, hermanita Sé que lo vas a lograr Hola, Tyler ¿Qué tal? Viniste a burlarte de mí, ¿verdad? No, no digas eso En realidad yo vine a disculparme He estado deprimido durante una semana Ni siquiera puedo ir a la escuela No puedo superarlo Pobrecito, tranquilo, calma Todo estará bien La verdad tengo que admitir Que mi comportamiento ha sido horrible Yo... Creo que fui muy cruel con todos Lo siento No, no sigas llorando Mira, seguramente esto va a animarte Aquí estamos cuando éramos pequeños ¿Ves? Oh, wow Somos muy graciosos Sí, y tú y yo éramos buenos amigos Tyler Por favor, vuelve a la escuela Ya te echamos de menos Bueno, ya que me lo estás pidiendo ¿Sí? De acuerdo Déjame verlo otra vez Ok ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Fuera de mi vista! Zack, hola Tenemos que hablar, ¿sí? ¿Sobre qué? Me dejaste solo sabiendo que yo estaba mal Vine a disculparme Sé que fui una tonta contigo Y no quiero seguir siéndolo Tú me importas Y por eso fuiste con tus amigas, ¿verdad? Porque yo pensaba que ser así era cool Pero ya sé que no es bueno Pues yo ya no sé si perdonarte o no Me has hecho mucho daño Bueno, te prometo que he cambiado mucho Es cool hacer el bien y dar amor sin pedir nada a cambio, ¿sabes? De acuerdo Qué bueno que al fin has entrado en razón Espero que hayas aprendido la lección Sí, ¿y ahora? Te ayudaré a prepararte para el gran baile ¿Ah? Vamos a elegir tu traje Y después Pondremos un lazo a tu muleta Estaré bien para el baile de graduación Seguro vamos a ser el rey y la reina de la noche Con él ya van dos A los que he ayudado Espero que mi cadena funcione Porque sin duda seguiré ayudando gente ¡Harry! ¡Mira! Buenas tardes, Kitty ¿Qué tal te va? ¡Ay, muy bien! Déjame enseñarte algo Está increíble, ¿lo ves? ¡Harry! ¿Te puedes creer que perdí mi muñeca favorita? ¡Ay, rayos! ¿Cómo crees? Yo te prometo que cuando yo sea grande Te compraré un millón de esas muñecas ¡Qué bondadoso eres, Harry! Me siento muy mal por mi hermana Esta es Justo como su muñeca No Esto es todo lo que conservo de mi besada Pero lo usaré con mía Ella se lo merece Buenas, Am Quisiera esta muñeca ¡Mire! Aquí tiene Ojalá sea suficiente Es suficiente Ahí tiene En realidad no es suficiente Pero pondré lo que falta Hay que hacer el bien Mía Mira esto Encontré tu muñeca ¿Dónde estaba? ¡Yujú! ¡Muchas gracias, hermanita ¡Harry! ¡Mucho gusto hacer cosas buenas por ti! ¡Oh, por Dios! ¡Ayudé a tres personas diferentes! ¡Muchas gracias, Tyler! Soy tan torpe No me den las gracias Me encanta ayudar a la gente ¿Qué? ¿Mi cadena de la bondad está funcionando? Ah, sí Ahora estoy ayudando a Lily a poner carteles Es genial Veo que al fin estás bien de tu pierna Gracias, Casey Tu visita me ayudó a salir de la depresión Casey, ¿puedo hablar contigo un momento? Ah, queríamos disculparnos Tu cadena de la bondad está súper Tu hermana me ayudó a reconciliarme con mi madre Y yo ayudé a Tina con la suya Resulta que hacer el bien es bastante cool No hay rollo, no les guardo rencor Qué bueno que al final se dieron cuenta Casey, tu proyecto acaba de cambiar nuestra escuela Estamos orgullosos de ti Y podrás asistir a la graduación ¡Hurra! Debo agradecerle cuanto antes a mi hermana Voy a buscarla ¡Mía, eres súper! Por tu idea de la cadena de bondades ¡Sí podré graduarme! ¡Hurra! ¡Hurra! Y por favor, no hay que pelearnos de nuevo Eres mi hermana favorita Y tú eres la mía ¿No quieres festejar? ¡Claro que sí, hermana! Ayudé a tres personas Y luego ellas ayudaron a otras tres Así fue como empezó esta cadena de bondad ¡Mi proyecto fue un éxito! ¡Gracias por su atención! Casey, hiciste muy buen trabajo Y con tu ayuda, nuestra escuela es un lugar mejor Y los alumnos al fin se dan cuenta de lo que es la bondad ¡Tú ahora eres la reina de nuestra escuela! Amigos, les agradezco mucho por haber creído en mi proyecto Porque sin su apoyo, no lo habría logrado Y tampoco lo habría conseguido si no fuera por el apoyo de mi hermana Mía ¡Mía! ¡Ven aquí! ¡Hurra! ¡Mi hermana es la reina de la escuela! ¡Milita! Esta corona es para ti Ahora tú eres la reina de la escuela ¡Woo! ¿Y yo? ¿Y eso está permitido? ¡Claro! Tú eres la causa de que todos seamos bondadosos ¡Hurry! ¡Hurry! ¡Soy una reina! ¡Wow! ¡Te ves increíble! ¡Muchachos! ¡Es hora del baile! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Salve el baile de graduación! ¡Hurra! Bueno, hoy hemos hecho un video sobre las buenas acciones Al principio Gwen y yo éramos tan malas Y Casey estaba con nosotras Y les hacíamos daño a los demás Nos dimos cuenta de que eso es malo e hicimos el bien Vamos a hablar de que buenas acciones les gustaría hacer ¡Hurry! ¡Empieza! ¿Empezamos conmigo? Bueno, esa es una buena pregunta Sinceramente quisiera construir una escuela en cada país Que en cada país hubiera una buena escuela Con buena educación Que la escuela tuviera muy buena educación Ese sería mi sueño en realidad ¿Cuál es el de ustedes? Díganme, ¿cuál es su sueño? Yo quisiera... Que hubiera paz mundial Eso es algo muy bueno Para eso es un sueño muy bueno Yo plantaría muchos árboles Porque hacen que el aire sea más limpio Y como lo respiramos Haría que todos estuviéramos sanos Así que eso es algo muy bueno, creo Ok, el siguiente... ¿Puedo saber? Perdón ¿Qué tipo de buenas acciones han hecho? Quiero decir ¿Alguien podría decirnos? Yo, yo Cuéntanos Yo ayudé a mi hermano a comerse un chocolate Para que no le doliera la panza Eso sí Así es una buena acción Hace poco ayudé a un gatito a bajar de un árbol Era muy pequeño, lloraba y quería ayuda Así que le ayudé Muy bien hecho Yo me puse a limpiar el océano pacífico ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¿Qué utilizaste para limpiar? Sí, para juntar basura ¿Y luego la herviste para comértelo? Ojalá todo el mundo usara menos cosas de plástico Porque creo que es un problema muy importante Sí, los océanos se están contaminando Bueno, Tyler ya lo limpió, no es para tanto Sí, lo limpió Pero solo el pacífico Y ya saben cuantos océanos hay Sí, sí Chicos, ¿saben algo? Nosotros cuando hacemos cosas buenas Realmente nos sentimos muy bien por dentro Pero cuando hacemos cosas malas No nos sentimos nada bien Si ayudas a alguien a propósito Solo por hacer una buena acción Te pasará como a Casey Vas a romper algo o lastimar a alguien Y eso es malo Así que hagamos el bien Casey intentaba ayudar y no salió bien Porque intentaba grabarlo Y se supone que solo tienes que hacer cosas buenas Y ya, suscriptores ¡Sí! Sean buenos sin motivos Solamente por hacer el bien Ese es el eslogan de nuestro canal Ser buenos sin motivos Dejen en los comentarios ser buenos sin motivos Y ahora es momento de Nuestros flúpes Por todos Nuestros Nuestros mejores Nuestros mejores ¡Bloodrushki no temo! ¡Bloodrushki no temo! En realidad te pedí a hacer el proyecto Para que no me malgastarás más ¡Molestarás! Estoy hablando en ucraniano ¡Bloodrushki no temo! ¡Bloodrushki no temo! ¿Qué? ¿Pero qué está diciendo? No le estamos entendiendo nada ¡Muéstranos cómo te caes! ¡Wow! ¡Bloodrushki no temo! 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 ¡Bloodrushki no temo!